Caminando vamos ya Hacia la meta final no me cansaré De decir que tú eres rey Señales ya están cumpliéndose en todo lugar No me cansaré de decir que tú eres fiel Caminando vamos ya Hacia la meta final no me cansaré De decir que tú eres rey Señales ya están cumpliéndose en todo lugar No me cansaré de decir que tú eres fiel Solo tú eres fiel Caminando vamos ya Hacia el lugar celestial donde habitaré Por los siglos amén Te exaltaré Te exaltaré Tú eres rey Ven pronto por tu rey Ven pronto por tu rey Ven pronto Señor Ven pronto Señor Te adoraré Te exaltaré Tú eres rey Ven pronto por tu rey Ven pronto por tu rey Te adoraré Te exaltaré Te exaltaré Tú eres rey Ven pronto por tu rey Ven pronto Señor Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré